qué tal amigos cómo se encuentran buenos días buenas noches buenas tardes dependiendo la hora que vean este vídeo el día de hoy tengo para ustedes esta propiedad que se encuentra situada en la ciudad de selma california es una propiedad de terrecámaras dos baños mil doscientos diez pies de construcción y con un terreno de ocho mil cuatrocientos pies esta es una casa perfecta para primeros compradores ya que si usted está pensando en dejar de rentar si tiene ya muchos años rentando y le ha pasado por la mente comprar casa esta puede ser una oportunidad para usted como yo siempre les digo la mejor manera de saber si usted califica o no califica para comprar casa es acercarse con un profesional un agente de bienes raíces que en este caso nosotros le podemos ayudar con todo gusto y a partir de ahí ya que nos platique su situación pues le diremos las opciones que tendría usted para comprar casa cuál es el proceso para comprar casa en caso de que no califique en este momento que usted tenga claro qué tiene que hacer para calificar en un futuro vamos a recorrer un poco esta casa para ver los espacios con los que cuenta como les comentaba es una casa de tres recámaras dos baños este sería el baño que le da servicio a las recámaras se encuentran en este mismo pasillo conectadas directamente a este espacio como podemos ver los acabados que tiene está completamente remodelada como les decía cuenta con porcelanato en el baño tiene su tina los muebles son completamente nuevos de acuerdo a lo que podemos observar en esta parte tiene piso nuevo tiene alfombra nueva pintura nueva ventanas y puertas nuevas así es que básicamente es una casa lista para habitarse no tendría que preocuparse por nada más que por traer sus muebles y empezar a vivir aquí en ella esta es una opción para esas pequeñas familias que están rentando en este momento y quisieran poder comprar su casa esta pudiera ser una opción para ustedes o para personas que no precisamente son primeros compradores pero que tienen en mente comprar una segunda casa también pudiera funcionar perfectamente estamos viendo ahorita lo que es la recámara principal es más amplia por supuesto esta cuenta con su baño completo que sería el segundo baño con el que cuenta esta propiedad así es que como les estaba yo comentando queridos amigos si ustedes realmente quieren saber cuáles son los tipos de préstamos y financiamientos que existen y cuál se podría adecuar a sus necesidades pues denos una llamada y con todo gusto les vamos a dar esa información que ustedes necesitan les vamos a guiar los vamos a llevar de la mano paso a paso podemos ver aquí los acabados del baño son prácticamente los mismos los dos baños tienen el mismo acabado el mismo terminado que es porcelanato los muebles son nuevos son es un baño pequeño funcional que tiene esta recámara principal como les comentaba la alfombra es completamente nueva tenemos este pequeño pasillo aquí vamos a encontrar lo que es la segunda recámara que sería ésta como podemos ver les comentaba pintura nueva alfombra nueva puertas nuevas y esto sería lo que es el área de la lavandería pegada directamente a lo que es la cochera es una cochera para dos automóviles esta casa fue construida en el año 2000 o sea que no es una casa muy vieja es una casa prácticamente nueva así es que si usted está buscando una casa en la ciudad de selma alrededor de los 300 mil dólares pues esta pudiera ser una opción para usted caminamos de regreso hacia lo que es la sala el comedor y la cocina para poder ir a la parte de atrás de esta propiedad y que claramente puedan ver ustedes las dimensiones con las que cuenta este terreno como les comentaba es un terreno de 8 mil 400 pies cuadrados un poco más grande de lo que es un terreno convencional un terreno regular en una propiedad de residencia estamos hablando de un lote de 6 mil a 7 mil pies entonces este terreno pues tiene un poco más de eso lo cual se puede percibir perfectamente así es que si usted está interesado en tener más información acerca de esta propiedad nos puede dar una llamada nuestro teléfono está apareciendo aquí en este vídeo o en la descripción del mismo el teléfono 559-864-4114 también nos puede seguir en instagram como mi casa en california o en facebook como mi casa en california así es que bueno hay diferentes maneras para que se pueda comunicar con nosotros antes de terminar este vídeo me gustaría pedirles un favor si les están gustando estos vídeos les agradeceríamos mucho si se suscribieran a nuestro canal nos dieran un like y nos comentaran en caso de que tuvieran preguntas referente a estas propiedades así que sin más por el momento me despido y espero que tengan un excelente día nos vemos en el próximo vídeo gracias 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 por ver el video.